Y permitirme que recordando estos diez años de paz, estos diez años en el que no hemos vuelto a sufrir la violencia, el terror, el asesinato. Recuerde dos lecciones. La primera, la fortaleza moral de la democracia. La fortaleza y la superioridad moral de la democracia siempre se impone. Y la fortaleza moral de la democracia es también generosidad, afán permanente por la recuperación de la convivencia, de los mejores valores, para que dejemos ese legado a las generaciones más jóvenes. Y el recuerdo de lo que fue el horror de la lucha contra ETA se convierta en estos diez años en la lección de la grandeza de la democracia, la paz, la convivencia y la negación de la violencia siempre. Y la segunda cuestión que debo, que no me entendería a mí mismo, ni a nosotros ni a lo que somos, es desde aquí expresar mi recuerdo emocionado, mi recuerdo emocionado a un compañero tan inteligente como honesto, tan capaz como entregado a la tarea del partido y de España, Alfredo Pérez Rúbal Pagano. Yo sé que se le va a reconocer y se le reconoce. Gracias. 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 Gracias.